Música Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí Con tu fuerza y con tu amor, que te pueda vener Obrando sobre mí, con poder Vive en mí, oh Espíritu de Dios, fluye en mí Con tu fuerza y con tu amor, que te pueda vener Obrando sobre mí, con poder En tus fuentes de agua eterna, purificame De tu fuego inextinguible, purificame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí En tus fuentes de agua eterna, purificame En tu fuego inextinguible, purificame Yo no quiero solo un toque especial de ti Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Santo Espíritu, quiero que vivas en mí Música 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 Música